tuya. ¡Bienvenidos a la House of Funko! Bueno chicos, pues hoy vamos con otro capítulo de nuestro canal, ¿vale? Y vamos a hablar de las famosas aduanas de nuestro gran querido gobierno español, nuevo, europeo en realidad. Este tema lo controla más José más, así que que va a llevar a cabo este vídeo, ¿vale? Bueno, pues bueno, como ha explicado Alejandro, por la normativa nueva europea, todo lo que conocíamos sobre aduanas, pues va a cambiar a partir del 1 de julio, ¿vale? Ahora en pantalla os vamos a dejar con una imagen donde viene detallado exactamente los cambios Bueno, pues como habéis podido ver en la foto, hay una serie de cambios, ¿vale? Que se van a introducir a partir del 1 de julio y ¿cuál es el cambio más importante que nos afecta a nosotros como compradores? Pues que se elimina lo de los 22 euros, ¿vale? Todo paquete que llegue, que valga lo que valga, da igual, 1 euro, 22 o 100, tiene que pasar así o sí por aduana y por lo tanto tendremos que hacer nosotros el trámite si no queremos que correo nos lo haga por nosotros. Es decir, que ya va de igual comprar por cucha, es decir, voy a comprar uno y después voy a pedir uno que sea pre-order para que me haga... Ya va de igual, es decir, que si quieres un paquete que valga 60 euros, cómrtelo porque vas a tener que hacer despacio igualmente, porque es que... Claro. Entonces, por aquí arriba vamos a dejar el vídeo que tenemos sobre lo que es como se hace el autodespacho, ¿vale? Como lo podemos hacer nosotros y pues eso hay que tener en cuenta que no solo para los Funko, va a valer para todo lo que se compre fuera de la Unión Europea. Una cosa que estuvimos hablando es si, aunque el famoso Aliexpress, que todo el mundo compramos algo por Aliexpress o Floera o lo que sea, porque es cierto que si vas a Carrefour y compras un pendrive te cuesta 5 euros y en Aliexpress mismo te vale 1 euro o 50 céntimos o 2 euros y son 100 gigas o lo que sea, ya te va de igual. Es decir, eso te lo va a tener que hacer despacho. A no ser, que es lo que me estoy hablando, que es lo que va a decir ahora. A no ser porque ahora va a la Unión Europea, va a poner a disposición de las tiendas del extranjero como una plataforma donde ya se pueden meter, por así decirlo, y realizar el papeleo por nosotros. Es decir, Porcurcha, si ellos quieren, obviamente, van a poder asociar su tienda a ese sistema europeo y entonces cuando yo compre en Porcurcha, ellos, ellos van a rellenar los datos por mí y yo voy a pagar ya en Porcurcha lo que viene siendo mi IVA. Exacto, lo mismo que hace Amazon. Amazon es en ese aspecto, tú compras, por ejemplo, que compró el dólar de la WonderCon, ¿no? Y venía con lo que tenía que pagar de aduana y todo, ¿vale? Entonces, al tenerlo todo ya, te venía de paquetes, si ese muñeco valía 12 euros, te hacía su cuenta, te costaba 20 con el envío y todo, ¿vale? Claro. Entonces ahora tendremos que esperar y ver qué es lo que hace Porcurcha, porque claro, a lo mejor ellos deciden que no van a hacerse papeleo por nosotros y entonces pues nada, tendremos que hacer aduanas al autodespacho. Vamos, que dudo mucho que no lo haga, porque porcurcha, tiene un público europeo y dudo que no le haga el despacho mismo que... Todo depende de la facilidad de que le ponga la Unión Europea y de que si a ellos les cuesta mucho trabajo. También. Habrá que ver también otro tipo de tiendas por las que se puede comprar gente de fuera, bueno, pues eso, pues va a depender de si se suscriben o no a eso y luego ven que otras tiendas de fuera, pues que tenían el envío a España también, pues si lo hacen igual. Bueno, también recordaros que el Reino Unido, desde que salió de la Unión Europea, también hay que pagar aduana, ¿vale? Así que no nos confiemos tampoco de que lo compré en Reino Unido, me van a ir sin aduana, ¿no? No, también vas a tener que pagar aduana. Es decir, todo lo que compré a partir de ahora fuera de España, a partir del 1 de julio, recalcamos 1 de julio, ¿vale?, vas a tener que pagar aduana, sí o sí, es nuestro nuevo impuesto... ¿por qué sí? Ya da igual, ¿vale? Y bueno, ahora vamos también en este vídeo a responder a las dudas más comunes que nos hemos encontrado a la hora de realizar lo que es el autodespacho, ¿vale? Mira, si no preavisamos, si tú no realizas el preaviso en correo cuando te llega el número de seguimiento, si nada más te lo envíe la tienda con número de seguimiento, ya en ese momento tenemos que preavisar. Si no preavisas, es muy, muy poco probable, es decir, estamos hablando de un 99% de probabilidades de que no te llegue nunca ninguna carta ni nada, sino que el mensajero llega a tu puerta y te diga, tome su paquete, me tienes que pagar 30 euros o tanto dinero por aduana, porque ellos te van a gestionar el autodespacho por ti. Sí, es, digamos, la trampa, ¿vale? Esa es la trampa. Sí, es automático. Si no preavisas, no te van a dejar hacer el autodespacho porque no te van a enviar ninguna carta en el 99% de los casos, salvo que hayas comprado algo muy, muy raro, que tenga otros impuestos especiales, a lo mejor como cosméticos, o algo así. Exacto, el maquillaje, todas esas cosas que es aparte, igual que la comida, creo que también tienen un impuesto aparte. Una bebida alcohólica o algo de eso. El tabaco, seguramente, todas esas cosas suelen tener su propio impuesto. Entonces, importante siempre preavisar, ¿vale? Entonces, luego, un error que nos suele dar es el error 9008 de la casilla 40, ¿vale? Aquí vais a ver en imágenes la duda de una persona que nos la dejó por el comentario, ¿vale? Del vídeo de aduana. Verás, ese error da cuando nosotros ya tenemos el paquete en Madrid, ¿vale? Nos sale que está en aduana, entonces procedemos a rellenar los documentos. ¿Qué pasa? Que si me llega hoy el mensaje, ¿no? Hoy me meto en el número de seguimiento y me pone que está en Madrid y digo, ah, acaba de llegar hoy, voy a hacer los despachos aduaneros y ya lo voy a hacer yo. No te va a dejar porque todavía no está registrado, seguramente dentro de lo que es el sistema de ellos. Tardan en torno a 24 o 48 horas, ¿vale? Siempre en días laborables, nada de fines de semana, en que ya está activo. Entonces, con esperar dos o tres días, ya nos va a dejar hacer autodespacho perfectamente, ¿vale? Luego, otra cosa que también nos preguntaban mucho. ¿Cuál hay que hacer exactamente para recuperar los 5,88 euros que pagamos, ¿vale? Como sabéis, cuando ya no corre o no se contenta solo con que yo tenga que hacer autodespacho para intentar no pagarle a ellos, sino que ellos, por tal de cobrarte, pues te van a decir que por el gasto de almacenar hay que pagar 5,88, ¿vale? No nos podemos, tenemos que pagarlo, ¿vale? No hay manera de... Sí, no, no te pueden negar. No te pueden negar. Porque no te den el paquete, vamos. Claro, no hay manera de que te den el paquete sin pagar. Entonces, una vez que paguemos, lo que tenemos que hacer es abrirle una disputa, ¿vale? Pedí allí lo que es la reclamación, pero hacia Madrid, hacia lo que es ADT Postales. No la hoja de reclamación en esa oficina de esa oficina, porque la oficina no tiene nada que ver en verdad. La oficina no te lo cobran, te lo estás cobrando a Duana Madrid. Siempre, siempre van a poner la excusa de que ADT Postales no es de correo, ¿vale? Es una empresa, realmente, como ley, es una empresa aparte. Es una empresa externa. Pero, afiliada a correo, que a fin de cuentas es de correo. Es de correo. Entonces, a ellos los que le tenemos que poner las reclamaciones, ¿vale? Y también os dejaremos, pues, una, por así decirlo, en el vídeo de aduana, esta también, ¿vale? Os pondremos el enlace otra vez, porque ahí viene exactamente lo que hay que poner en la carta, en la cara de las hojas de reclamaciones, ¿vale? También sabemos de gente que reclama y al final acaban en juicios, por así decirlo, rápidos, porque correo también se pone tonto. Sí, y no, y no quiere. Y no te lo quiere, y entonces, pues, dicen, vamos a juicio, porque con eso a lo mejor hay gente que dice, yo veía juicio por 5 en 88, vale, que se lo queden, ¿vale? Si os pasa eso, ir a juicio porque lo vais a ganar y nos va a costar dinero, si no voy a tener que pagar aquí, bueno, ¿qué me va a costar el abogado? No, 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 porque realmente va a... es decir, tiene ganado la ley, es decir, que está, la ley está de tu parte en ese aspecto. Claro, la ley está de tu parte, ¿vale? Y le podéis pedir una indemnización, o sea, son 2 o 3 euros, si acaso, tampoco creáis que la indemnización puede ser muy elevada, pero bueno. Vale, luego, otra de las dudas que más nos soléis preguntar es con los circuitos. Si el circuito sale naranja o rojo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Mirad, ahora va en pantalla, os vamos a dejar la web que hay en ADT Postales, lo que viene con un formulario y un número de contactos. Nosotros, lo único que os podemos decir es que si sale naranja es porque seguramente tengan que revisar documentación. Y si sale rojo es porque algo grave tiene que pasar. Los que verdaderamente saben lo que pasa con vuestro producto son ellos. Entonces, por teléfono o por correo podéis contactar con ellos y ellos en un plazo a lo mejor de un día, máximo 2 o 3, os van a responder. Yo alguna vez llamo por teléfono y no me ha costado dinero, es gratis y vamos, me han resuelto las dudas que he tenido con respecto a mi paquete. Entonces, ese tipo de cosas, no dudéis en poneros en contacto con ellos porque os van a ayudar y os van a decir exactamente lo que necesitáis. ¿Vale? Aportarles o lo que sea para resolveros el problema. Nosotros, por desgracia, pues no trabajamos allí tampoco. Claro, entonces no podemos. Y tampoco sabemos muy bien qué es lo que os van a pedir. Exacto. Sí, pero vamos, lo lógico es que si te piden algo sea el DNI, sea los cuatro datos básicos que tú tengas en la pantalla. O la factura. O la, o cualquier cosa. Lo que sea, ¿vale? Eso sería lo lógico. Pero bueno, que sí, que no te puedes pedir otra cosa más. Es que es lo que tú cuando pides un paquete, lo máximo que pones tú es DNI. ¿Vale? A ver, ¿no? Luego, también nos han preguntado, nos habéis preguntado alguna vez, si no tengo factura porque la tienda no me la ha mandado todavía, ¿puedo poner la factura, por ejemplo, de Paypal? Porque he pagado en Paypal. En principio, sí, podéis aportar ese tipo de facturas, ¿vale? Lo normal es que cuando el paquete llegue a España y a Madrid, ellos en el paquete afuera tienen que venir sí o sí la típica pegatina con vuestro nombre y dirección y lo que vale, lo que va adentro y lo que es. Sí, normalmente, pues Cursa lo tiene. Cursa tiene una parte, como un adherido y viene la factura ahí. Claro, entonces, no os preocupéis si a veces en una tienda no os ha mandado la factura, que es muy raro que eso pase, porque seguramente en el paquete venga. También podéis curar en salud y si vais a una tienda, ponedlo en el comentario, cuando compráis algo podéis ponerlo en el comentario. Por favor, necesito una factura, una facturación. Porque habrá tiendas que no hagan factura, a no ser que tú la pidas. Puede ser. Porque hay tiendas españolas, por ejemplo, Toma Pati, que tenemos un vídeo por ahí también, que en la misma tienda, cuando tú comprabas algo, te ponía una casillita para hacer la factura. Es decir, que tenía Cruz, si tú me la marcabas, te mandaban la factura con el post. Es decir, que tú, ponedlo en el comentario, que seguro que vas a hacer la factura. Bueno, y hasta aquí serían, pues, lo que viene siendo la mayoría de dudas que nos habéis preguntado. Esperemos, pues, bueno, esperamos que con este vídeo también, pues, os podamos ayudar a lo máximo posible. Siempre, si tenéis alguna otra duda, pues, bueno, ahí tenéis debajo, en lo que viene siendo la casilla de descripción del vídeo, pues, nuestro correo, ¿vale? Y si no, en lo cual los comentarios nos podéis dejar también cualquier duda que tengáis. Bueno, pero vamos, recalcar lo importante, a partir del 1 de julio, hay que pagar aduanas y hay que hacer los autodespachos nosotros, si no queremos que nos cobren los 20 euros que nos cobra correo por esa gestión. Y volverlo a decir, no solo, es decir, por todo, es decir, da igual lo que compres. Es decir, que no hay precio, es decir, 10 céntimos, por 10 céntimos que tenéis que hacer pagar el impuesto, ¿vale? Efectivamente, entonces, no renta pagar 20 euros a correo, más lo que valga el IVA, si el producto no ha costado 2 euros. No, no ha gastado 22 euros por el producto, ¿vale? Entonces, bueno, pues, que lo sepáis, que el 1 de julio, se acabó. Exacto, y en las demás compañías, en las demás tiendas, habrá que ir viendo si hacen lo del tema de que tenéis lo mismo, te hacen el despacho. Habrá que ver si alguno entra o no entra, o no lo sabemos. Es hasta que no llegue el 1 de julio, no se va a ver, o incluso un poco más para adelante que lo implementen en las tiendas. Así que nada. Pues bueno, si os ha gustado el vídeo, pues, suscribiros, darle a like, y cualquier cosa, pues, como siempre, déjanos en los comentarios. E intentaremos responder, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego, chicos.